Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, como veis estamos con RISC y vamos a ir a por el otro mapa semanal. El otro día, voy a ser sincero, el otro día lo intenté, el mapa de Ártico, Guerra para Expertos de RISC, y no me gustó cómo avanzaba la partida, ya no por cómo estaba colocado y demás, porque iba bastante bien, iba conquistando esta zona de por aquí y estaba bastante contento, pero la IA estaba haciendo cosas totalmente absurdas, eran cosas absurdas y no me convencía. Entonces, a mitad de partida, todavía queda mucha partida por delante, estábamos todavía todos vivos, decidí dejar el juego y dije, mira, cuando para otro rato me hago la de Ártico. Entonces, ¿qué toca la de Ártico para hoy? Vamos a ver si sale o no sale. Vamos a ver también que está en dificultad, experto, pero es un mapa avanzado, donde la IA se le va mucho la flapa y... ¿5 en vez de 6? Venga, va, 5. Voy a poner 5 en vez de 6, que siempre pongo ahí... Bueno, pues eso. Mirad si se le va la olla a la IA, que aquí en esto que es Rusia, supuestamente, a ver, me gusta tener esto ahí puesto, perfecto. Se la han dado al azul, se la han regalado al azul Rusia, como quien dice. A ver, luego nosotros, nuestras tropas, vamos a recibir por dos lados. Tenemos estas por aquí, estas 5 por aquí, que no sé qué pintan aquí, y esas dos allá. Es que 4, 4 y 4, qué bien colocarse lo han dejado ahí al jugador azul, ¿eh? Tenemos paquitos muertos del asco, estas 3, pues es interesante... Bueno, ya le han dado una zona al verde. Esto es Greenland y ya se le han regalado al verde. Así, por su cara guapa. Pronto empezamos. A regalar zonas aquí a la gente. Lo único bueno del azul... ¿Eh? ¿Lo pone ahí? ¿No sería más lógico...? Y me ataca por ahí. ¡Oh! ¿Lo que me ha hecho? Y mete más tropas ahí arriba. ¡Oh! ¿Lo que ha hecho? Vale, a ver el naranja. ¿Las meter aquí? ¿Aquí? ¿Va a ir por la isla a por el verde? ¡No! A por el amarillo. ¿Le van a dejar Greenland al jugador verde? No me lo creo. Espero que no, porque yo voy a ser entonces el primero que se lo quite. Vale, voy a meter... Aquí cinco... No voy a meter menos. Voy a meter seis ahí. Que queden ahí donde están. Y estas otras dos las meto aquí. Vamos a fastidiar al verde, porque es que no... No le podemos dejar una zona así, porque sí... Por toda la cara. Entonces vamos a ir primero a este territorio. North Queen Elizabeth Islands. Bueno, pues vaya islas. Rodadas totalmente territorio. Y nos quedamos aquí. ¡Pum! Acobachados. Vale, ¿qué más voy a hacer? Vamos a pasar turno. Vamos a pasar a la fase de fortificación. Así que estas dos que tenemos aquí se van a venir con estas cinco y cuatro. Aquí otras cinco, aquí otras seis. Estas dos están fuera de combate. Pero por lo menos no hacemos que para el siguiente turno el jugador verde entre con seis tropas, porque sí. O sea, es algo que nos evitamos de que entre con seis tropas, porque si no se nos comen con patatas. Más aún no tiene aquí mucha defensa. Si esto nos lo montamos bien, nos lo podemos quedar nosotros. Son solamente estos tres territorios. Tenemos ya aquí defensa por esta isla. Y ya mete aquí seis. ¿Vas a atacar a estos cinco, campeón? Sí, señor. Todas perdidas. Todas perdidas también hay el verde. ¡Uh! El verde, qué mal le ha salido la cosa. Qué mal le ha salido la cosa al verde. Y eso me gusta. Eso me gusta, pero... Pero mucho. Porque este territorio de aquí ya tiene dueño. Y Rusia es lo malo, porque este... A ver, Rusia son estos territorios de aquí, desde esta defensa de dos hasta esta de aquí. Pero este pequeño núcleo de ahí de seis, mirad, este pequeño núcleo, también corresponde a Rusia. Entonces, a ver cómo se lo monta para conquistar esto el... Porque tiene ahí el naranja metido en una buena defensa. ¡Oh! Se viene por aquí el naranja. Y se va. Le está regalando esta zona. Se la está regalando al jugador azul. Lo acabo de flipar en colores. En colores mal y loles. A ver. ¿Cómo me lo monto? Porque sí que le voy a quitar esto. A ver, es uno y uno. Muy mal tiene que salir. Podemos pasar aquí las nueve. Pasa todas ahí. Y nos vamos desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí. Vale, y aquí tiene dos en defensa el naranja. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar aquí en defensa cinco, por ejemplo. Pasamos turno. Le decimos que sí. Me da igual que me ataquen aquí. Y voy a rejuntar estas aquí. Para poder irnos luego de viaje. Vamos a ir de viaje a defender este territorio que tenemos aquí. Y ya posiblemente a intentar expandirnos por esta zona sur. Nos hemos quedado con Greenland. La tierra verde. Vale, aquí en el oeste. Rusia y... Hay bronca, ¿eh? Hay bronca. Está el amarillo intentando conquistar esta zona. Que podemos joderle la vida. Las siguientes tres tropas meterlas aquí. Las metemos ahí. Pero en plan para eso. Para joderle la vida. Para nada más. Ya teniendo que tirar a cinco. Le va a costar bastante más. Y es un buen camino para acceder hasta el azul. Que el azul la tiene aquí muy... Es que las mete ahí. Conquista este. Y para el siguiente turno cinco. Espero que alguien la ataque. No sé quién. Pero espero que alguien la ataque. ¡Oh! Yo la voy a atacar. Desde aquí para ser exactos. Se va a enterar, hombre. A ver, la idea es bajar estas ocho hasta estos territorios nuestros. Pero ¿por dónde? Podemos ir aquí a darle aquí al azul. ¡Oh! El naranja viene con fuerza. Va a dar ahí arriba. Da ahí arriba. ¿Y dónde deja? ¡Uy! Se las lleva las tropas. Se las lleva. ¡Que se lleva las tropas! Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a meter todas ahí. Y vamos a bajar con estas ocho hasta aquí. De momento así. Más que nada porque estos son territorios con más tropas. Y hoy me interesa ir hasta Fallen Cliffs. A ver si el verde se mueve o va a hacer alguna otra cosa por ahí. Entonces ahora nos vamos a ir a Central Greenland, al azul, a zurrarle un poquito. Perfecto. Pasamos ahí seis. Defensa del naranja creo que no me hace falta. Vamos a fortificarnos. Y de aquí hasta aquí vamos a pasar unas poquitas. Que queden cinco en defensa, cinco en defensa. Y ahí quedan cuatro. Pero bueno, el naranja, lo he dicho, no viene con ganas de zurrarnos. Así que si nos lo montamos bien. El azul viene con cinco, ¿eh? Yo lo vuelvo a decir. El azul viene por aquí con cinco. Vosotros veréis lo que hacéis. Bueno, el amarillo también viene por esta zona. Pero ¿por qué no me ha atacado aquí? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no ha atacado aquí el amarillo? Es que lo tiene a huevo totalmente. Me ataca este territorio y ya empieza a meter por cada turno un plus de cuatro. Fíjate. El naranja y el azul de cinco es el plus que viene metiendo. Casi nada. Ahora lo vemos. Como lo han dejado aquí feliz y libre. Mira, ocho por venir. Cinco y tres, ocho. A ver qué le sale. Y doce tropas de combinación. Un yujú para el azul. Vaya paseo se va a dar. Se puede ir por donde quiera. Está de siete al amarillo, claro. Oh, paliza parda la ha metido ahí. Han perdido muchas tropas los dos, pero vaya palizota. Por cierto, ¿tenemos combinación nosotros? No tenemos combinación. Que el naranja si la tiene y las mete ahí arriba. Vuelvo qué paseo se va a dar por aquí. ¿Qué paseo se va a dar? Pues mientras se destruyen ellos. Mejor para nosotros. Bajar hasta esta isla, hasta esta. Uh, si viene por aquí. ¿Querías atacarme? Pues toma fiesta. Le ha dicho el naranja. Para que vuelvas. A ver, con seis venimos nosotros. ¿Dónde cogemos carta? A ver, dejarme ver esto de aquí. Porque veo también un poca tropa por aquí. Norteamérica. Más cuatro. Pero son bastantes más territorios. Este, este, todos estos de por aquí. En plan de cambiar el viaje. Ya tenemos esto medianamente defendido. Aunque este territorio me molaría pillarlo. No tiene tampoco casi nada para defender. Todas aquí. De estas diez se van a venir hasta Norway. Perfecto. De Norway. ¿Qué hacemos? Pegamos otro golpecito. Por ejemplo, hasta la isla. Y le decimos que en esta isla pase la mitad de las tropas que tenemos. Y dejo cinco ahí en defensa. Cinco y cuatro. Venga, va. Me lo apunto. Me lo apunto. Porque la cuestión es que vengan desde aquí. Bueno, venga, va. Vamos a pasar turno. Vamos a pasar turno. Vamos a pasar de momento turno. Esta isla queda defendida desde aquí. Esto queda defendido desde por aquí. Es que ahora nos vamos a ir moviendo en esta dirección. O esa es mi idea. Y si este verde hubiese quitado esas tres, había pasado ya con las siete hacia abajo. Pero bueno, no nos quieren dejar. Venga, va. De momento así. De momento así. Vamos a esperar el siguiente turno. A ver si nos viene combinación. Somos junto al verde. Ah, no. Y el amarillo. Iba a decir, los niños que tenemos cuatro cartas. Pero no. Mira, diez recibe el amarillo. Doce vamos a recibir nosotros. Y nos dejan las islas de nor de Elizabeth. No sé qué. Que eran estas, creo. Vale. El amarillo viene ya por aquí zurrando. Tú tranquilo. Que ahora nos vemos las caras amarillo. No creo que quiera entrar aquí. No te lo aconsejo. Por tu bien. Eso, eso. Pasa ocho ahí. Pasa ocho ahí. Que nos vamos a morir de risa todos un poco. Pasa estas ocho para poder atacar aquí al azul. Supuestamente es un cien. Pero luego vete a saber qué es lo que haces. Venga, expandíos por ahí. Pero no cojáis ningún territorio ninguno. Pasas para aquí tres. Bueno, con tres no te tenemos miedo. El azul, que tiene también todavía un buen número de tropas. Va a conquistar esto de aquí, ¿verdad? Era como muy obvio. Ah, no, pero desde aquí abajo. Es decir, era como muy obvio. No, no era tan obvio. No me esperaba que... Mira, ahí las perdió. No me lo esperaba. Mira, mete aquí las seis. Vale. No, mete cinco de las seis. A ver el naranja, que es el que antes estuvo ando por saco. Meter aquí todas en el centro. Diez. Atar a cara aquí abajo. Ahí está. Y pasar a turno. Vale, venimos nosotros y venimos con combinación. Pero esta vez solo de diez porque nos han quitado las islas de la... Esta Elizabeth, así que... Una combinación de diez más seis tendría que ser dieciséis. No era de diez la combinación, juraría de que sí. Diez y solo dos, es que no... No lo entiendo, pero bueno. A ver, ¿por dónde me meneo yo ahora? Va a ser por aquí. Casi seguro. Venga, todo ahí. Desde aquí hasta Sweden. Vale. De Sweden a Finland. Perfecto. De Finland... De Finland, de Finland, de Finland. Creo que me voy a covachar. Me voy a covachar. Tenía que haber ido por aquí arriba a defender en estos dos territorios. Eso o intentar hacerme al amarillo. ¿Cuántas tienen el amarillo? Treinta y cinco. Claro, es que tiene mucho más por ahí arriba también. Y ese todavía no lo tiene conquistado. Prefiero que se pegue con el azul. Venga, voy a dejar esas cuatro ahí. Nos fortificamos. De estas quince pasamos la mitad aquí. Diez, seis, ocho y ocho. Perfecto. Y ahora, con un poquito de suerte, para el siguiente turno. Si el amarillo no nos da, venimos con seis de más. Once. Vete ahí arriba. Vete ahí arriba. No hagas el tonto. Me va a dar en mi territorio. No. Se va bien a por el azul. Perfecto. Mira, el amarillo se ha quedado en esta zona. Y como poquitas tropas en ella. Mirad cómo baja aquí para intentar defender. A ver, el verde tiene que meter combinaciones. Eso es, sí o sí. Oye, el naranja. El naranja sí me ha quedado bastante jodido esta partida. El azul no va muy allá, pero se han zurrado el naranja y el azul todo el rato. Pues así van ellos. Y lo que no voy a dejar es que el amarillo entre con cuatro de Rusia. Eso ya tenerlo vosotros claro. O sea, no me da la gana. Mirad, cuatro por aquí. El azul va a reconquistar lo que es suyo. Solo quiere lo que es suyo y no quiere nada más. Ahora meta y defensas o algo así y ya. Oye, el naranja como está. Quince tropas vivas que le quedan por aquí sueltas. Y sin combinación, claro está. Diez aquí, atacar aquí. O a este de uno. Al de uno. Al otro de uno. Va a expandirse un poco. Mejor porque nos permite a nosotros venir hasta aquí. Que es lo que quería desde hace un rato. Nueve porque venimos. A ver cómo me hago yo este paseo. Es desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí dejando solo tres y luego con estas ocho, este territorio y este territorio. Y si da tiempo, a subir hasta esa isla. Yo creo que voy a meterle un poquito menos ahí. Quince. Y donde estás ocho. Metemos las otras dos. Perfecto. Pase de ataque. La cosa sería hasta San Petersburgo. Perfecto. Hasta Bolog... Bolog... Vale. Ankenasken este. Vale. Hasta Netetsia. Y lo que voy a dejar es esos diez ahí descendiendo. Vaya. No voy a pasar solo tres. No, no sé lo que voy a hacer. Claro, la idea es que ahora tenemos que ir hasta nos vaya a este. Así que habría que pasar solo tres. Para que estos ocho zumban a estos cuatro. Eso es. Pasamos ahí ahora sí todas. De estas diez vamos a por estas de aquí. Ahora sí. Luego a por estas de aquí. Dejamos ahí esas siete. Del Polo Norte. Vamos a ir a Spaces Dune. Desde aquí vamos a ir hasta Filing Cliffs aquí. Vale. Y al final la peor defensa va a ser esta. Así que la fortificación que iba a hacer por este lado. La voy a hacer desde aquí hasta aquí. Siete ahí en defensa. Y estamos defendiendo ahora de aquella manera todos estos territorios. Si hubiese podido pasar esta siete aquí arriba. Pero bueno, al azul no le temo. Viene bastante flojo el azul. Y nos meteríamos ahora para el siguiente turno. Diez más las trece por turno. Oye, sería una gorda. Si nos sale bien es una gorda la que diríamos. Mira el amarillo como pasa tropas para aquí abajo. Por lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Vale, el verde seis. Espero que tira por estos territorios de uno y se vaya para allá arriba. No, se baja para aquí abajo. A tu rollo, jugador verde. Leches que puede atacar a este territorio desde este. No me había dado cuenta yo de ese detalle. Mea culpa. Encima me pone tropas ahí el perro. Se va a enterar. Y trece por aquí el azul. Cabronías. Ya sabéis, los dioses de Rhys cuando quieren hacer daño lo hacen. El azul va a meterse por aquí hasta la cocina. Y si puede, a darme a los dos territorios. Hasta ahí solamente no me lo creo. No me lo creo porque como sea así que solamente me haya atacado a este territorio... Dejas ahí solo dos. Perfecto. Perfecto. Vale, nosotros no tenemos para negociar, ¿verdad? No. Ve el verde naranja a ver hasta dónde decidirse de viaje. Ahora aquí, ¿no? Ahí. Insisto, hacen cosas muy raras. Once por venir. Y podían ser más, si lo sabéis. Entonces, hay que repartir todo esto un poco. Me deja aquí diez el azul. Es que estaría muy interesante subirnos hasta aquí arriba. O sea, pum, pum, pum. Dejar aquí todas en defensa. Quedaría solamente con este territorio protegido toda la zona sur. Pero habría que meter aquí también defensa. Porque este nos va a querer zurrar en este territorio. Entonces, dieciocho contra diez. Bajo hasta abajo y luego pongo allí defensa. Es que es lo que se me ocurre. Venga, va. Pobre azul. Me va a odiar. Vale. Ocho que quedan aquí. Luego hasta aquí. Siete. Hasta aquí. Y sigo sin haber hecho bien la defensa. Perfecto. Y luego. Habría que fortificarse. Esto de aquí sigue desprotegido. Pero bueno. Rezaré muy fuerte. Esto tendría que subir hasta aquí arriba. Eso es. Correcto, 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 correcto. Y si pudiese meter más tropas ahí, mejor. Yo creo que para el siguiente turno podremos. A ver. A combinación de soldados. Voy a esperar a ver si sale algún. Que era un caballo lo que nos faltaba, ¿verdad? Sí. Tenemos el cañón y nos falta el caballo. O el amarillo, digo. Me va a dar. Me va a dar aquí el amarillo. Pero no. Está por ahí preocupándose de toda esa zona. A ver el verde. ¿Meterá aquí las tres? ¿Qué creéis? Diez que mete aquí. Y cuatro que mete aquí. Van a atacar. Va a atacar para esta zona. O al amarillo, seguramente. Ahí las ha perdido todas. Aquí sí que me entra. Me entró. ¿Te vienes hasta la isla esta? Sí. ¿Intenta ahí también? No, ahí ya no. Vale. A ver, el azul. Que le hemos hecho mucha pupita antes. Mira, mete tres ahí el pobre. Tendrá que expandirse por toda esa zona de ahí. Es que es lo que le queda. Sí, nos toca. No, le toca a naranja, perdón. Todavía sigue vivo en naranja. No he dicho nada. Diecisiete por ahí. Se moverá por aquí. Dará un paseo, como digo yo. Vale. Hasta aquí al verde. ¿Entrará? ¿No entrará? Oh, se viene hasta aquí. ¿Y metes más tropas aquí? No me lo creo. No me lo creo. No me hagas eso, hombre. No me hagas eso. Que iba a ir yo justamente a la paya arriba a defender todo esto. A ver, ¿cómo hago yo ahora esta defensa? Porque combinación hemos dicho que es solo de soldados y no me da la gana. Entonces. Voy a hacer una cosa. Las nueve se vienen ahí. Desde aquí vamos a atacar. Desde aquí hasta aquí. Vale. Hasta Central Greenland. Voy a dejar ahí así las siete. Si quiere atacar nos lo va a hacer. Y para fortificarme me voy a llevar estas cinco que caen aquí, aquí arriba. Que el azul... Ah, no. Viene sin combinación el azul. Pues estas cinco podría meterlas aquí arriba. Estas cinco que se vengan hasta aquí. Sí, perfecto. Sí, lo prefiero. Lo prefiero allí. El azul no creo que venga muy duro para intentar darnos aquí hasta siete. Que podría. Si quiere puede. Con estas cinco le mete ahí tres. Ya son ocho. Lo voy a intentar. Pero no. Prefiero... Mira. Aquí más tropas. Y si van a atacar aquí. Que pierdan tantas tropas como... Como yo. De principio daos cuenta. O sea... Y tenemos por cierto el caballo. Tenemos el caballo. Qué bien que tenemos el caballito. Tenemos el caballito para el siguiente turno. Esa combinación de diez tan guapa que necesitamos. Uy, el amarillo. Y luego ataca aquí. Ataca aquí, pero no. No ataca a ahí. A ver cómo vais. Amarillo y naranja están bastante tocados. Como una curiosidad. A ver ese jugador azul. Siete aquí. ¿Vas a atacar aquí abajo? Sí señor. Siete contra siete. Guay le sale. Qué suerte ha tenido. Y metes ahí seis. No me importa. No me importa porque estás fuera. Como yo quiera está fuera. Pero tengo que quererlo. Tiene combinación. Que es lo que más rabia me da. Pero bueno. Vale. Trece. Hasta el azul. Te vienes a por esta. A por esa. A por esa. Vale. Y se para ahí. Y ahí para. Con quince venimos. Por el turno, ¿eh? Con quince venimos. Entonces. Tenemos que meter la combinación. Vale. El soldado. Voy a quitar este. Voy a poner este. Que no tiene lo del más dos. Porque hay uno que se va a perder. Comerciamos doce. Así que veinticinco. Porque venimos. A ver cómo me hago yo el viaje. Porque habría que ir a por este. Y hasta allí arriba. Uf. Qué jodido lo veo. ¿Y el verde? Pum, 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 pum. Más estas de aquí. Quería por las cartas. Pero. Por muchas tropas que tenga. Tampoco son tantas. Pero creo que ya se. Voy a ir a por el verde al final. Voy a ir a por el verde. Y luego pongo aquí una defensa. Entonces. Todas ahí. Ya veréis qué paseo. Me voy a meter. Hasta Bafin Islands. Vamos a quedarnos en el territorio de Norteamérica. Luego nos vamos a ir a South Queen Elizabeth. Perfecto. Desde aquí a Banks. Ey. No, tiene que ser primero aquí. Pues primero ahí. Vale. Yo voy a ir ahí arriba. Luego hasta Bank Islands. Eso sí. Ajá. Pasamos todas esta victoria a Islands. Haya paseo que nos vamos a meter tú. Hasta el Yukon. Aquí es donde se extrae el oro. El oro de la fiebre del oro. Mira, Alaska. Perfecto. De Alaska. Vamos a bajar a Wildcure Resort. Como se llega. Ay, que se enfada. Nos venimos por aquí. Vale. Nos venimos a Spitzberg. ¿Cuántas tropas nos quedan? 18 todavía. Pues sí que nos da. Pum. Y ojo a dos menos. Y nos quedamos otras cartas. Por lo que tenemos que meter más cartas. O sea, más tropas. 17 y todo. Sí, sí, sí. ¿Combinación de soldados? Venga, comerciamos con los soldados. ¿Cómo es obligatorio tener que meter eso? Entonces estas 17 se convierten en 21. Que seguimos de paseo, ¿eh? No os creáis. Ahora toca otro. A ver si nos sale y nos hacemos dos... Dos sías del tirón. Dos bots, como le llamáis vosotros. Hasta aquí. Vale. Ahora nos vamos a ir por abajo. Uy. Nos quedamos muy poquitas. Ahora nos venimos hasta este territorio. Hasta aquí. Bien. Si tenemos ya todo el mapa nuestro. Hasta aquí. Hasta aquí. Bien. ¿Y ahora nos dará o no nos dará? Otro fuera. A ver si trae una bonita combinación. Vale. Pasamos cinco. ¿Hay combinación? Hay combinación. ¿Hay algún caño? No. Pues comerciamos ahí. A ver. ¿Por quién vamos ahora? Hay que ir... Voy a ir a por todos ya. Así es que mirad lo que queda. Aquí las 15. Le decimos que sí. Hay todas. Y va a ir por aquí abajo. Pero por aquí abajo tengo estas nueve y estas siete que pueden atacar por ahí. Voy a ir directamente por esas. Entonces, de estas 15 a por estas nueve. Y perdemos lo que haya que perder. Hasta giral y rest. Eso es. Hasta tip of iceberg. ¿Cuántas nos quedan vivas? Tres. A ver si nos da ahí. Guacha, vale. Y lo voy a intentar aquí también. ¡Pum! Vale. Ahora con estas nueve. Nos vamos a ir por aquí. Bien. Hasta aquí. Mejor voy un poco más despacio para que lo veáis. Vale. Ahí están perdidas esas. Siguiente intento. Tienen que ser estas. Desde aquí hasta Greenland. ¿Cuántas me han quedado? Cinco. Voy a ir desde aquí hasta Cuscolony. Seis. Vale. Voy a ir con estas que son más. Ahí cierra. Vale. Y acabamos con el naranja. Queda el amarillo. Con No Man's Island. Es la de los no muertos. Digo yo. No hombres. Y otra combinación. Pues no lo hemos hecho del tirón. Así a la tontería. Entre una combinación, otra combinación, otra combinación. Nos lo hemos hecho del tirón. Tan, 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 tan. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de Ártico. Para mí ha sido muy entretenido. Nos ha salido bastante bien y más rápido de lo que me esperaba. Así que es un es bien por ello. Si os ha gustado, pues manita arriba. Suscribirse. Campanita. Muy importante esto en segundo para que YouTube avise en los comentarios. Para que YouTube os avise de los vídeos que vamos subiendo. Dejadme todo lo que queréis en comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.